¡Qué bueno de vuelta con todos ustedes, amigos hermanos! Bien, en este momentito vamos a ver lo que es la audiencia papal. Como siempre le invitamos a todos que puedan disfrutar de todas las enseñanzas, de nuestro santo Padre. Esta vez, esa pasión por evangelizar, ese celo apostólico en nuestra iglesia. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Jesús como maestro del anuncio. Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret, Él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver cinco elementos esenciales de la evangelización. La alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del evangelio son los pobres. Pensemos en ellos. Recordemos que para acoger al Señor, todos tenemos que ser interiormente pobres. Es decir, no creernos autosuficientes, sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos, vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos Hijo amado del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona, ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón, siempre y de manera gratuita. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo y concluimos la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este día tan especial, pidamos a Jesús, Maestro, que nos enseñe a ser artesanos de comunión, anunciándolo con alegría y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron apreciar en esta catequesis, el Papa, fue breve, ¿verdad? Pero enfoca unos elementos muy importantes en el ámbito de la evangelización y se basa en este nuevo punto, Jesús, Maestro del Anuncio. Y el Papa enfoca que hay varios puntos de que Jesús, siendo Maestro, que Jesús es el modelo del anuncio, habla que ese anuncio debe ser un anuncio de alegría. ¿Cómo puede ser un anuncio de alegría la evangelización? Claro, porque si nosotros anunciamos la palabra, tiene que ser desde el ámbito de la alegría. Porque anunciamos a Jesús, la buena nueva, la noticia, el Maestro, el hombre que se da por entero. Y sobre todo, de que Él toma como base la lectura de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha mandado anunciar la buena nueva, la esperanza, porque los enfermos sanarán, porque se anunciará el año de gracia. Señores, y todo esto es una alegría poder anunciar a Jesús desde nuestra realidad humana, desde nuestras fragilidades. Pero también, un segundo punto que Él enfoca, de que además de que el anuncio debe basarse en la alegría, también el anuncio, la evangelización es liberación. Porque Él nos viene a sanar, porque Él nos viene y nos perdona, porque Él nos viene y nos restaura, porque Él nos hace en Él, por el Espíritu Santo, nuevas criaturas. Ya no somos aquel hombre con esa mentalidad violenta, con ese egoísmo. Es un hombre ya liberado, que depende totalmente del Señor. Y quiero dejar en esa segunda parte para darle la oportunidad a nuestra querida hermana Lusitania. Ay, Dios mío. De verdad que, ay, gracias, hermano, querido. Miren, señores, qué bonito, de verdad, que es algo emocionante cuando estamos escuchando estas audiencias. Porque, oye lo que dice el Papa, oigan, señores. Bueno, ustedes lo escucharon también. Él decía claramente, o sea, que sin la alegría, o sea, no podemos hablar de Jesús sin la alegría. O sea, porque sabemos que, o sea, Jesús es una historia de amor, una historia de sanación, una historia de liberación. O sea, no podemos nosotros ir a predicar la buena nueva, la noticia, sin ese gozo por dentro, sin esa alegría que de verdad se note, que se note en todo lo que hagamos, esa alegría, ese gozo. Porque es que cuando nosotros verdaderamente leemos la palabra de Dios, la practicamos, la reflexionamos, es un gozo que no pasa. Es una alegría que a veces uno mismo se, uno dice, pero ofrezcome, pero qué felicidad, me siento tan feliz. Porque es que lo llena todo, lo llena todo la alegría del Señor. Y él enfocaba una frase de un pensador que decía que un cristiano triste es un triste cristiano. Y también que celebramos en esta semana, San Francisco de Sales, hablaba que un santo triste es un triste santo. Es un triste santo. Un evangelizador triste es un triste evangelizador. Y así sucesivamente, un bautizado, un cantante, señores, un padre de familia, una madre, señores, que lleve esa tristeza, significa que Jesús no ha pasado. No, es que el gozo del Señor. No quiere decir, ve la Lusitania, que no vamos a sentir tristeza, agobios, fragilidades, todo el tiempo, pero esas cosas no nos van a opacar. No pueden opacar. Porque vamos detrás del que nos dijo, el que quiera seguirme, venga detrás de mí, tome su cruz y me siga. Y otro aspecto, además de la alegría, la liberación, un tercer enfoque es la luz. Jesús ha venido a traer la vista, la luz. Y en el Antiguo Testamento no se sanó, se cuenta, dice el Papa, que no hay un relato de una sanación de un ciego. Sin embargo, el hecho distintivo de que Jesús sea el que propice la sanación de un ciego, es el anuncio de la buena nueva. De que el Mesías va a hacer posible cosas que en otros tiempos era imposible. Señor, señores, dar la vista a una persona es abrirlos a una dimensión nueva, mirar desde los ojos de Dios, desde el enfoque de la iglesia, mirar desde un cristiano arrepentido, convertido, que hace nueva en Jesús todas las cosas. Así mismo, mira, ese aspecto, cuarto aspecto, es ese anuncio a la sanación. Ese anuncio a la sanación, señores. Cuando vemos la película de Jesús o cuando leemos sus evangelios, verdad, la vida de Jesús, que vemos que el Señor sana a un oprimido por una enfermedad, cualquiera que fuera la enfermedad. Señores, se nota, se nota la alegría, el gozo tan grande de poder esa persona ser sanada. Ese aspecto de la sanación y, óyeme, ese aspecto de sanación lo necesitamos en todos los ámbitos, porque necesitamos mucha sanación, no solamente corporal, la más importante. La sanación en estos tiempos interior, interior, esa sanación interior, para poder tener una salud interior, verdad, bendecida, necesitamos esa salud interior, muy importante en estos tiempos, para poder nosotros ver que en medio de todas las vicisitudes, los problemas que nos agobian, pero que podamos ver a una persona feliz, alegre en medio de todo. Miren, así es, y esa sanación, como dice Isaías, ha venido para dar la libertad a los oprimidos. ¿Cuántas personas hoy en día en Lusitania se encuentran oprimidos por el pecado, oprimidos por el otro, oprimidos por el odio, oprimidos por las rencillas, oprimidos por las fatigas? Y aplastados, como decía Isaías, aplastados, solamente Jesús nos puede quitar esa opresión. Y cuántos testimonios de personas que estando en depresión, cabizbajos, que se sentían basuras, y hoy en Jesús pueden testimoniar de que pudieron superar eso, no por su fuerza, sino por la fuerza y el poder del que tiene la capacidad para levantarnos. Qué interesante, qué interesante cuando uno puede ver eso, escucharlo y ver esas personas testimoniando de lo que el Señor ha hecho en su vida. A veces, Felo, se han sentido, como tú decías, personas totalmente desplazadas, que se han sentido que no sirven para nada. Y qué bonito cuando nosotros podemos escuchar, amigos, hermanos, esos testimonios que de verdad edifican tanto a las comunidades. Así es, Él es capaz de sacarnos de esa opresión que nos trae el pecado. Y qué bonito, al hablar del pecado, queridos hermanos, a veces vemos cristianos que no les preocupa como que esa vida de pecado, que no se cuestionan por qué yo no puedo comulgar, no se cuestionan por qué no me acerco a ese banquete, por qué no me acerco a la reconciliación, a ese sacramento, por qué no me acerco a ser bautizado. Todos estos sacramentos son gracias que nos ayudan a salir de esa opresión. Y tenemos todos esos elementos, hermanas, los cristianos, y no hacemos uso de ellos, son fuentes de gracia para poder sentirnos liberados, libres, felices, optimistas de que en medio de las imposibilidades del mundo y de los hombres, en Dios, somos más que vencedores. ¿Verdad, hermana? Claro, claro que sí. Por supuesto que con Dios, señores, todo es posible. Nada hay imposible. Sabemos que Él es el Hacedor de los milagros. Y no nos sorprendamos cuando nosotros veamos en nuestra comunidad personas que nunca habían ido a una parroquia, la verdad, a su iglesia, y usted puede verlo ahí a esa persona con ese testimonio. Nada hay más grande cuando se está evangelizando este llamado tan grande que nos ha hecho el Papa en estos días, ¿verdad? Durante esta semana que estamos nosotros escuchándole en esas audiencias, hablar de esa pasión que debemos tener por la evangelización. Señores, la evangelización no debe parar en ningún momento, en ningún momento, donde quiera que nos encontremos, Felo, debemos nosotros estar atentos. ¿Para qué? Para nosotros poder llevar esa palabra buena, como decimos, buena nueva, esa palabra de aliento, de esperanza a nuestra gente. Porque Jesús en esta evangelización nos proclama, nos anuncia, nos hace poseedores de vivir en un año de gracia, vivir en un jubileo constante, el sentirse enamorado de Dios en medio de las vicisitudes, sentirse que el evangelio, esa buena noticia, nos hace vivir en perfecta unidad de criterio con la iglesia, con los hermanos, un año de gracia en el que podamos hacer acopio de todas las virtudes, los italianos, de todos esos elementos que, haciendo uso de ellos, podemos ser mejores cristianos, mejores evangelizadores. Pero una evangelización que no depende, como decíamos en una ocasión, de nuestros recursos, de nuestros méritos, sino de la gracia. De la gracia del Señor. Que ni siquiera es necesario tener un discurso tan acabado, sino dejarse mover por la esencia del Espíritu Santo, hasta sin decir muchas palabras. Ay, Santo. Con un testimonio de vida, con una vida transparente, alejados de los ruidos, alejados de las, ¿cómo le llaman? De tantos criterios, digamos, podredumbres, sino dejarnos llevar por la esencia que es el mismo Jesús, hermano. Es el año de gracia. Es una frase que siempre la hemos escuchado de nuestro Padre y se hace siempre tan viva, que es que hay que modelar con el ejemplo. Así es. Hay que, señores, tenemos de ser, debemos ser ejemplo para los demás, ser testigos fieles de nuestro Señor. Y qué bueno reflexionar, Felo, en esta enseñanza, en esta catequesis del Papa Francisco, de nosotros darnos cuenta que el maestro de los maestros, Jesús, de ese anuncio de la palabra de Dios, Él es el maestro a quien debemos nosotros seguir, a quien debemos nosotros también, pues, como decimos, debemos copiar todas esas cosas buenas del Señor, debemos ser nosotros siempre estar atentos a que debemos imitarle a Él. Él es nuestro maestro, nuestro guía, es Jesús. Señores, no nos vamos a perder buscando por ahí algunas doctrinas medio extrañas. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Vamos a reflexionar de esta audiencia, de que el verdadero maestro que anunció la palabra de Dios, que anunció la buena nueva, es Jesucristo, nadie más. Hay que tener cuidado. Y una buena nueva es que el Evangelio es proclamado a los pobres. Así es. Muchísimas veces hemos olvidado que los predilectos son los pobres, pero no los pobres únicamente económicamente y material, sino los que se dejan amar, los que reconocen dentro de su realidad es su pequeñez, y que Dios lo puede llenar todo, en todo y por Él. Ahí radica esa grandeza, un Evangelio dirigido a aquellos que se dejan sorprender por el Señor en el día a día. Así, queridos hermanos, con esta última palabra, este último mensaje, vamos a hacer una pausa para el último bloque, que regresa en breve. Nos vemos ahora en un momento. ¡Gracias!